El corazón es el órgano principal de nuestro cuerpo. Es un músculo que palpita sin descanso las 24 horas del día. Con un sonido casi imperceptible, su latido marca el ritmo del organismo. Nuestra diócesis también tiene un corazón. El seminario es el lugar desde donde se difunde la vida a todos los miembros del cuerpo. Su labor es invisible pero constante. Palpita hoy para dar vida a la iglesia de mañana. Porque queremos sacerdotes que sepan responder a las exigencias del mundo moderno. Porque necesitamos sacerdotes que formen su corazón a imagen del de Cristo. El Señor sigue llamando hoy. Llama a jóvenes para enviarlos por todo el mundo a ser testigos de su amor. Hoy. Ahora. Porque el corazón no se toma descansos. Seminario conciliar de Barcelona. El corazón de la diócesis. 5. 6. 4.